¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Wakfu! En este caso estamos con Peri. ¡Hola Peri! ¡Hola! Estamos con Peri. ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Son y media! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Che! ¡No puede hacer otra! ¡Ahí está! ¡Aplauso! Bueno chicos, lo dejamos a puntito del nivel 21. Peri me quería mostrar unos monstruos nuevos. ¡Joder! Me quería mostrar unos monstruos nuevos para... Sí, para que voy a buscar algo para mí. Sí, se va a buscar algo para mí. En plan chicos les voy a mostrar cómo me farmeé hasta ahora. O sea, lo dejé ahí al borde para que vean cómo subía el nivel y cómo terminaba de completar esta misión de acá. Alcanzar el nivel 21 y hablar con los Michos en el puerto de Astru. O sea, Micho Ti Exacto. Y como pueden ver, la resistencia crítica y la resistencia por espalda está en plan en decadencia y no sé por qué. Eso me apareció hoy a la mañana. Tengo un efecto... Por haber competido menos una voluntad del miembro del camp. Este es un bonus. Las habilidades... No han cambiado absolutamente nada. El inventario sí lo tengo distinto. Como pueden ver, estuve matando... Estuvimos farmiendo jalatos. Tengo que sacar un poco de porquería de encima. Así que permiso. Que lo voy a hacer mientras ustedes están viendo. Voy a tirar lo que veo yo que es menos importante y que tenga repetido. Tengo tres bolsos de larga baseca que seguro los venderé en el mercado por un poco de dinero a gente inexperta aprovechando que estoy en Astru. También tengo hierro para vender. Que con el hierro se puede manufacturar. Si uno es herrero, como pueden ver, si uno sube su nivel de herrería puede fabricar objetos. Como ven, yo no tengo nivel de herrería suficiente para poder continuar. Hay pescador, peletero, minero, leñador, herbolario y campesino. Me parece que Peri tiene más habilidades con estas cosas. Como pueden ver, aquí están las cosas que se pueden forjar con los distintos objetos. Puede uno elegirse todos esos oficios. Hasta creo que se puede elegir el oficio de presidente. El jefe que se quejó Peri la otra vez es este que está aquí. Se llama Jalabujero. No, ese no es el jefe. Bueno, es un jefe. No es el que decías vos, pero es un jefe. Este jefe fue el que nos llamó Peri la otra vez. ¿Se acuerdan cuando les dijimos había un negro que nos mató? Bueno, es este Jalabujero. Y ahora sí Peri está para mostrarme lo que me quería mostrar. Yo comí el de igual, pero vamos. Vamos, yo espero que le doy a la siguiente. Ahí va. Para que le tengo que dar la M para ver dónde está. Dónde estamos, mejor dicho. Tenemos que irnos a la loma del culo. Bueno, sí. Le digo, chicos, que vamos a tratar de ser un poquito más family friendly de lo que Peri ha sido últimamente. ¿Y por qué no me hagas dicho dónde nos metimos? ¿Dónde estamos antes que todo? ¿Que teníamos que darnos toda la vuelta? ¿Por qué me metí contigo? ¿Recuerdas family friendly? ¿Pero si no dije nada? Sí, sí. Intrínsecamente. Ah, por cierto, chicos. Después voy a, para que sepan cómo estamos situados en el tiempo, mañana voy a, me gustan esas plantas porque se apodorecen a los hongos que tengo debajo de mi casa, detrás de mi casa. Voy a grabar después Terraria. Varios episodios. Que el otro día me pasaron un tip de cómo tener experiencia infinita. Madre mía. Sin necesidad de trabajar. Ya me dijeron cómo hacerlo con sangre. Bueno, más o menos. ¿Sabes? Pues mira, un portal de jalato. Ey, si guardamos ese zap. Bueno, me escuchó igual que un bonejo, ¿saben? Que por cierto, los bonejos son otro animal del, 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 de Wafu. ¿A dónde estamos yendo exactamente? Ah, por los jefes. Y bueno, me imagino que ya habrás, eh, descubierto una misión que por cierto, Perry estuvo jugando con otro. Me, me detete, dale click derecho y a entrar a la mazmorra. Y que sea nivel 10. Ah. Normal. 11, mejor dicho. Eh, no puedo. El jefe de, de grupo de, ah, vale. Ahí entraste y ahora tengo un intrashor. 11, normal. Eh, 11 no puedo cambiarlo. O sea, tasa de experiencia. Vale. Ah, sí, porque soy el jefe. Ah, o sea que te hiciste tu primer mazmorra sin mí. Pero hice nivel 20, no de nivel 11. Eh, ¿cómo? Porque está este nivel, que este es el nivel normal. Y luego el nivel difícil que es el 20. Y yo ya lo hice en el nivel 20. Bueno, chicos, así es Perry, eh, en plan... Nada. ¿Qué es ese? ¿Qué voy de sobrao? El otro vórtice. El otro vórtice. Teleporta el objetivo... ¿Cómo? Ah, esto es de la mazmorra. Teleport... Déjame ver. Teleporta el objetivo... Sobre el otro vórtice. 50% de daño infligido. Oh, sé que si los empujamos le hacemos daño. Tú sabías eso, ¿no? O sea, lo tuviste en cuenta cuando peleabas. Sí, lo matamos enseguida. Vale, y ahora va mi clon. Ponme aquí. Yo voy a dar 1 y 2. O sea, ¿el segundo golpe lo dio o no? ¿O se la dio? Bueno, ahí estamos. Tu turno, Perry. Bueno, primero van todos los jalatos. Che, ¿no se tendrían que teletransportar cuando entran a ese vórtice? Lo es solo para nosotros. ¿Qué pasó? Nada, Perry. No, solo para nosotros. Tu turno. Dios mío. Ah, y cambia de lugar. ¿Cuánto tiempo? Cada un turno, joder. ¿Me matas? Gracias. ¿Cuánto hace daño? ¿Cuánto hace daño cada uno de estos vórtices? Yo sé. Voy a hacer que lo pruebe el clon, ¿vale? No pay me. Sí, voy a hacer que lo pruebe el clon. Dios mío. Vale, quiero ver una cosita. Eh, eh, el clon está para eso, para experimentar todo lo que el real no puede. Vale. No entendí por qué me lo empuja a mí, pero ok. Vale. Si yo me piso aquí. Pero esto es un timo, no pasa nada. Eh, pasa de turno. Vale, espera. ¿Y por qué salió si yo no le di? Bueno. Vamos, Perry. Disculpa, creo que te pegué yo, ¿no? Sí. Vale. Ah, pero me sacó más jalato que vos. Me sacaste seis solo vos. Sí, ya sé, porque los compañeros hacen menos las tengo. Creo. ¿Eh? No. No sé. Bueno. Perry, di que sí. Aguantelame. Eh, no, yo no, yo no, yo no. No, 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 tranquilo que eso no te hace daño vos. Ah, vale. Es magma, pero pasalo para el enemigo. Eh, espere que voy a correrme para el costado y hacer esto. Pin. Pin. Y ahora... Pin. ¿Listo? Mata ese bicho, por favor. Terminado. Y ahora supuestamente subida de nivel. ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Qué felicidad! Dale, vamos. Ah, que esto... Espera, espera, espera. Antes no le des a la pelea, eh. Espera un minutito. No me creo que voy a... Subo estadísticas para que vea la gente. Voy a ponerme... Eh... Un punto más... De resistencia crítica. Porque me lo pidió el personaje. O sea... Acá tienen los puntos débiles del personaje. Y después tenemos una nueva habilidad alimentar, que es la última habilidad de fuego que tengo yo, que es sicario, que no sé de qué trata. Yo ya tengo toda la de fuego y toda la de agua. Se va a desaltar varias casillas de distancia, causando enormes daños a su paso. Tengo que probar la de agua. La nueva de agua. La última, eh. Bueno. Vamos, Peri. A ver, muéstrame... Muéstrame, pequeño... Para. ¿Por qué estás sentado? Para. Porque quiero comer. Ah, sí. Claro. Sí. Eh... En plan, chicos, Peri... Eh... Las experiencias de Peri son demasiado vívidas para nosotros. No llegamos a... No, en serio, chico. En serio estoy comiendo. Estoy comiendo a las 11 y 40 de la noche. Bueno, sí, yo comía a las 10 y media. ¿Y? ¿Quieres ver? Es la vida de un soltero, chicos. En realidad no, pero bueno. Sí, cuando estaba de novia me acuerdo que comíamos a las 12 de la noche. Pero también ella trabajaba, ¿sabes? Eh... Esto... Ostras, que alcance tiene esta cosa. Ah, toma. ¡Guau! ¿Cómo era para duplicar el coso? No sé, pero creo que no era exactamente lo que pensé que sería esta habilidad, ¿sabes? Ay, qué pena. Ya vi lo que hiciste. Joder, Peri. Che, ¿me pueden dejar de escupir, por favor? En plan, gracias. Vamos, Peri, tú puedes. Che, pero esta habilidad es de las que más me gustó hasta ahora, ¿eh? Pará que estoy configurando algo, ¿no? Quiero probar esta habilidad nueva. A ver, muestra. Qué lindo. Y así de rápido me lo cargo. ¡Pensacular! ¡Ah, yo voy contra el jefe! Yo voy, yo voy a ir a... ¡Eh, se te escuchó! ¡Ja, ja, ja! Y el jefe dice, yo voy contra el pendejo. Va contra vos primero. ¡Oh! ¡Ah, me encaró la papa! Chicos, el electo de Peri va cambiando de acuerdo a las estaciones. Empezó morrudo, terminó gallina. ¡Madre mía! Vamos, Peri, contra el jefe. Che, ¿estás nukeado? ¡Oh, me parece a mí! Joder, Peri. Me dio cabezazo frente a frente. ¡Eso me tendrá que haber despertado! En plan, puede ser. ¡Esto, ya está! Voy a decirte lo contrario. ¡Déjame ese jefe a mí! ¡Me lo cargo! Es que el tipo le digo, déjame ese jefe y el tipo... ¡No, me hiciera! Pues... Quédate, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Esto es lo tuyo. No te hubiera dicho que te pongas ahí. ¡Que no, tontito! ¡Hola! ¿Cuándo te ha puesto que hago el ataque para que los dos mueran al mismo tiempo? ¡Ataque! A ver, muestra. Che, ¿cómo es tu ataque, por cierto? ¿Es de agua? ¿Avanzaste más rápido en la seguridad de agua que en las otras? No, yo tengo todas las de fuego. Ah, ya tienes todas las de fuego. ¿Cuál es la mejor de fuego que tienes? No sé, nunca probé casi todas. ¡Ah! Que esto no puedo porque... ¡Uy, jode! Lo que necesito para el muca es todo. Y te digo. ¿Viste la nueva habilidad que yo te mostré? Sí. Necesito mucho para el vocal. No me han matado de pedo, chicos, ¿eh? No, no, igual tú tienes inmunidades, acuérdate. Ah, sí, está. Ay, Dios mío, este que es lo más que sabía mucho de Wakfu. ¿Permen? Ah. Vale. Y ahora, ¿cuántos niveles son estas mazmorras? Eh, no me acuerdo. Creo que eran cuatro. Sí, tenemos cuatro. Pero, pero en el nivel 20. Nuestra primer mazmorra. ¡Para! Que termine de comer, peri. No, que estaba tirando cosas, porcaría. Porque estos... Ah, vale. ¡Ah, Dios mío! Ojalá todos decidan mucha... Acabar con los enemigos cuerpo a cuerpo. Terminar el turno habiendo gastado todos los puntos de movimiento. Joder. Ya está. Ya gasté todos los puntos de movimiento para ti. En plan, gástate todo. No, igual no va para ti, creo, eh, la misión. Termina tu turno gastando todos los PM. Sí, sí. Va para los dos la misión. Olvida lo que dije. Igual la perdimos por ti. ¿Por qué? Porque te durmieron y entonces no tenés ni siquiera movimiento para... Tenés movimiento, pero no te podés mover. Vale. Bueno. Y a vos te di el golpe. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que estaba enfrente de mí o vos. Sí. Mi inmunidad... Gustoso de la inmunidad, ¿sabés? Pero gustosísimo de la inmunidad, ¿eh? No, vos tenés inmunidad al fuego. No hay ese ataque. Personaje tiene inmunidad al fuego. No, al ataque que yo tengo... Mira, vos tenés inmunidad al ataque de magma que yo pongo, que es este. Ahora lo voy a poner. No. No. Me cago en todo. Que no te vas a cago, men. Che, voy a invocar a mi clona al lado tuyo, si es que puedo, ¿eh? No, no puedo. Muy bien. Me cago en el espanto. Bueno, me parece... No sé si puedo hacer esto, ¿eh? Espera. Igual es un gasto innecesario, pero bueno. Hola. ¿Qué hiciste? Nada, que mi personaje tiene amplio rango de movimiento parece ser. Eso podría servir mucho para el futuro For the future Ay, que lindo me quedo Anótame esa frase en el libro de frases Peri Luego Me siento todo excitado No, no de la forma que tú piensas Che, ahí no habría convenido usar tu habilidad de agua No Igual no puedo Vale Déjame pensar un minutito Si yo me paro aquí no pasaba nada Y ahora si yo hago esto ¿Qué acabo de pasar? Joder Vale, ¿y ahora qué hago? No puedo usar esto No puedo usar esto Como que la cagué Un poquito Pero un poquito nada más No mucho Solo lo suficiente Para que no No cundan para nada las habilidades que utilizo yo Pero bueno Ahí estamos A tope Llegó la jaratosegua Yo creo que tendría que tener Ya la forma de matar De usar un nuevo ataque este de agua Creo que ya tengo el El turn Le tiene puesta la pila No No puedo En plan Dejate de meter tonto en la boca Pero yo conmigo Ya sé que quieres repetir experiencias vividas No soy tú Mira te lo estoy poniendo todo cerca mío Para que me hagan daño a mí Y no a ti Y vos te venís con eso La próxima te lo dejo todo para ti El turn El turno también tendría que hacer daño a mí Lo que tengo 512 de vida Y así no te hace daño a ti Eso es ser un curador De el grabador Por fin Estamos tardando un caigo Le acabo de hacer 50 de vida En 50 daños de ataque En serio Es que los jalatos Con los ataques de dinos Mátalo Peri Mátalo Ahoguen a ese joder No Si ya con el magma que tengo yo No necesito ni hacer nada Vale En plan Ahora si necesito tirar porquería Si Yo también Ah este es el jalato Que lindo que es Peri Es hermoso Que cosa Como se llama este Jefe de guerra jalato Jalato Bueno Eso de tirar cosas Tengo una lágrima de oro Ojalá Tú la tienes Yo la tiré toda la porquería Si Peri Es un objeto de misión Carajo O creo que ya la hice No sé Todo lo que sería de misión Ya lo usé Señora Tu turno Che macho Empecé con menos vida Ya lo sabes Tan rápido que le diste Vamos Peri Pártelos en dos Destrózalos No no Pero por qué tengo Porque no tengo mi vida completa Porque no esperamos a regenerarnos Cuando terminamos el turno Somos un No a mí no me metas en el saco Que tú le diste Empezar la partida Somos unos Cuatro mundos Que a mí no me metas Que a mí no me metas En el saco ese Otra vez Un poquito mal posicionado Pero el que tengo miedo De que me pegue Es este Creo que ese es el clon Igual no vale para mucho Pero ese es el clon Toma Ah no Toma que bien Jalate real nivel 26 No es tan fuerte Uff No es tan fuerte Si 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 es fuerte Si 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 es fuerte Si Si No te voy a mentir No sé qué hacer Para que no Porque todos los ataques Que tengo Te van a hacer daño Quiero hacer una cosa Para que no te hagan daño A ti Que me hagan daño Pégale a los pequeños Pero No Yo no veo Que yo no quiero que curen A ese bicho de arriba No Dejalo Pobrecito Yo no estoy haciendo nada Mi mejor ataque Que No le ha sacado nada A la bestia esa Si Si es normal Si tiene 888 de vida Peri ¿Qué? ¿Cuándo te dije yo Que estaba preparado Psicológicamente Para hacer una Una dungeon? Joder No sé Dios mío Ostras No 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 Contra vos Ay peri Ay peri Bien peri No En realidad Que venga Que venga Los grandes Contra mí Porque vos no vas a juntar Los grandes Vos intentas salir Correndo Y atacar a los chiquitos Dejá que los grandes Contra mí Sé que es lo que voy a hacer ¿No? Yo sé que vas a hacer Una pendejada Y que la vas a cagar Pos posiblemente No Dos Dos Eh pero no pasa nada Si Este no es el real Este es el real Este es el real Y el turno del real Y el turno del real Mira 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 PAM Joder Ven Que el chiquito Ven a encontrarme ¿Qué te crees que me vas a hacer Enano? El gran Mataron al clon Si Si ¿Tú te recuerdas Que cuando éramos chicos Oh lol No 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 Hoy Jajaja Peri Eh Me cuentan Que estás Que estás un poquito Solo Que bien Esto si que es vida Ahora Joder Peri Ahora que lo estoy pensando Eh Estás Para que se me Ah que bien Se me buggeo What Voy a hacer una linda forma De verte morir Peri Bueno chicos Eh Así Aquí Estamos viendo a Peri Luchar Contra una manada De Jarato rabioso Yo Estoy en plan Tumbado en el suelo Esa posición que tengo Es de Tratado en la tumba en el suelo En Dos Temos Voy a morir Parece que Está Tiene vida Mínimo No No tengo vida O sea Yo ya estoy muerto Tres turnos Delante Eso es por Si alguien usa Revivir Que habilidad es para Revivir al jugador Como yo tengo una habilidad Por cierto Tengo una habilidad Cuando subo a nivel Para revivir a un jugador Y cubrirle un poco De la vida Más Masacre Se llama No Disipudo de los elementos No Era en alguna de estas El contacto Sobal De etiqueta Creo que es Sobal de etiqueta Dice la etiqueta Siempre al caos Y respete el asco El Sobal aumenta La elegancia Por cada acción De su espíritu Enmascarado A lo aumentar No Una de estas Revivir a la persona Yo creo que Tenía el coso Para revivir 106 de un golpe Che Elegiste mal Un poquito mal Los Los enemigos Peri No Es diferente Por tu nivel Me olvido de tu nivel Si si Entró Chicos Entró con una persona Que tenía como Cuanto tenía de nivel 71 Bueno Entró con una persona Pero estábamos a nivel 20 No en este nivel Es diferente Este es el nivel medio Y nosotros entramos Al más difícil Y la ganamos Sin morir Bueno Igualito Toma Épico 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 Vivir junto al Fénix Tú tienes puesto El Fénix De las alcantarillas No No me acuerdo Esto va a ser Bastante espectacular Porque se me puso La pantalla en negra Chicos Ah vale Uff Que susto Si lo tengo En la alcantarilla Bueno Pera Que voy a ver Donde queda la misión Para decir La entrego Y te recibo Con los brazos abiertos Para estrangularte Vale A ver donde es la misión Esta Tiene que aparecer En un punto marcado Ese chico Ese chico Yo no tenía Que ir a esa mazmorra Tenía que ir a la de los Pío Y la de los Tofu Bueno chicos Yo estuve completando Otras mazmorras El chico quiere un pajarito Y un pedazo No son misiones Son misiones Para mi Ah vale Tenía que completar Esas no Las que estuve completando Hoy Todo el día Ay me cago Chicos Para que lo descargue Recién hoy Hacen un retinto No Peri se cambió De Dado Placa madre Digamos Placa madre Y el procesador Peri ¿Por qué tú no te curas? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy caminando Y me curo Y tú no te curas? En plan Pregunta así Tonta ¿No? No No es que me estoy curando Estoy esperando Que se me pase una cosa Ya llegué al barco Bien Si vos tenés que hacer todo eso Pero yo no tengo que ir A ningún lado de eso Tendrías que estar haciéndolo Porque es parte del tutorial Pero bueno Hola marinero De agua dulce ¿Estás ahí llevando trolín? Nosotros los michos Tito Es corto Eh Viajamos Por todos los rincones Del mundo de los doce El monte Sinit Es el destino Que más nos gusta Y el más arriesgado Anda Pero si yo me acuerdo de ti Veo que te has convertido En un Si no te he visto en mi vida Macho Estoy listo Vamos al monte Sinit ¿No? ¿A qué le di? Ay peri Ay peri Ay peri Me hice mal en la mano Eh 1500 de experiencia Estoy peleando contra unos Albatros Albatros Peri No te da en algún momento Para venir a pelear conmigo ¿No? No puedo Estoy peleando Eh pero hay uno que te secunda Está Micho Pera Peleando conmigo Eh pero es un bicho ¿Está buena? Eh No Dice micho Pera O sea No no es Es un bicho O sea estoy peleando Junto a un bicho Esto se va a poner Muy raro macho Eh No puedo pegarle A los michotitos Ah Aún no le puedo pegar Y segunda Unas especies de avestruces Muy raros Que me pegan Y no me hacen Un punto de daño Yo tengo que matar jefe Solo Me dicen matar jefe 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 Si si El tema Es que Chicos Si este video Duró un poco más Porque yo no tuve en cuenta esto Porque después Voy a ir a ver Al jefe Demonio De este juego Creo Creo que tocaba así No 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 me hagas mucho caso Peri Que no Que tampoco Domino Uff Domino Lo esencial Del juego O sea Lo que ya Ya vivi Pero vos tenes que hacer cosas Digamos Misiones con ellos Mientras que yo no tengo ninguna misión con ellos Ya tengo Yo si quiero puedo acasar gente Y todo eso Puedo hacerte una pregunta Entonces ¿Te parecieron gatitos azules Con barbas blancas? No recuerdo No Muchas cosas no me parecieron a ti Entonces en algún momento Vas a tener que Que jugar con ellos Sabes Porque esto Lo tienes que pasar Para poder meterte en gremios Creo Si Si ya te puedes meter en gremios Ah no Entonces cambiaron el juego Bastante Antes no podías Pero bueno Eh De nada No está soñar ¿No? Joder ¿Qué le hicieron a este juego Macho? Yo me estoy yendo A enfrentar al Bicho del fin del mundo Y me dice Que no es necesario Ahí estamos Che ¿El bicho este Hace algo O solo se queda mirando? Tiene 30 puntos de vida Y para mi Que lo matan Lo matan Fácil Eh Cuando veas el video Lo vas a entender Eso es lo importante Ahí está Y otro más Y creo que me los cargo Los dos O no Vale Uno Dos Y no Vale Esto Y otro más Vale Ya solo me queda uno Peri Creo que llego a Orgrest O a Orgrest O a Orgo No sé cuánto En serio El bicho esto No ha hecho nada En toda la parte Creo que tú eres más útil Peri ¿Pero eres que vaya? No ¿Te imaginas que puede desaparecer aquí de repente? Eso sería la leche Tío Aprendiendo trucos de magia Con Peri No sé Tengo nuevas habilidades Que son para mi Coso Para mi Para mi Para mi Pero no habilidades ¿Cómo se llama? ¿De combate? Sí Son todos Che macho Deja de arrancarte los huevos Y caminar de lado a lado del mapa En serio Jojo Te sacaron de mitad de vida ¿No? ¿Me han dicho? Joder Y tú todavía no te curas Me han dicho ¿No? Sí Yo estoy full de vida Boludo Llegao Atacan los piratas Me dice el tipo ¿Sabes? Hace mucho que estoy full de vida Joder Peri Estoy con piratas SRAM La teletransportación La puedo aprender En En unos Creo que dos En un nivel O en dos No sé Joder Peri Eh Hay un problema Yo no recordaba Que estas cosas Fueran así ¿Sabes? Al juego Lo cambiaron mucho Desde la última vez Que lo jugué Pero mucho Eh Cuando Mucho Digo Pero cuando digo Mucho En plan Uff Que cambiado Que esta esto Listo Deje uno a mitad de vida Lo maté Creo O desapareció Porque simplemente No dio animación De que lo maté Pero bueno Ey Se empieza por algún lado Ah En el siguiente nivel Desbloqueo el último Hechizo Que tengo de tierra Ah Se reviven entre ellos Tengo un pequeño problema Peri ¿Qué pasa? Que creo que los piratas Se reviven entre ellos ¿A dónde estás? A ver Voy a salir de la alcantarilla Yo estaba comiendo Mientras que estaba ahí Estoy en un problema Bastante grave Mira Tenía todo en un tupper Viste la comida Chicos Él En plan Y no me queda nada Tiene una idea fija Hablarme sobre su comida Hoy Hoy está siendo un día especial Para eso Es que tenía hambre ¿Qué querés que te diga? Algo tal vez Un poquito más interesante Por ahí O es pedir mucho Peri ¿Dónde estamos? No lo sé Peri Que no estoy en el mapa Que me estoy yendo en barco Como nos están atacando piratas Decime en qué región Que voy para Ninguna No hay región Estoy en el medio del mar Y por eso En el mar hay regiones A mí me aparece ¿Dónde estoy? No sé A mí me dice regiones del mar Todo así Bueno Te digo Te digo que me están quebrando El ojal El ojal El ojal El ojal Ah sí En plan Eso Te está quebrando Ay Dios mío Yo tampoco sé Dónde estás Ah muy bien Viste Voy al biblioteco Me aburre ¿Cómo? ¿Se mueve a una biblioteca? Creo que esto es una biblioteca Creo que tengo que ir a rezar a un dios Me están partiendo la madre Peri Ah no ¿Qué pasa si pierdo contra los piratas? Te debe realizar la partida creo O digamos el nivel ¿Te imaginas que tengo que pasarme todo esto de vuelta? ¿Se mueve a una biblioteca? No me lo creo ¿Te imaginas? Sí Me van a matar los piratas En plan Ah mirá Hay mucha gente acá Sí Me han matado los piratas Sí O sea no había forma de agarrarles No sé dónde No sé dónde estás He muerto ¿Quieres reaparecer? Sí quiero reaparecer Y En 3 2 1 ¿Dónde estás? ¿Dónde reaparecemos? En el 1 En el alado De Astrup Ahí está Va a aparecerse en el centro de Astrup Sí chicos Así que nada Vamos a dejar este episodio por aquí En el siguiente episodio Ya no me niveleré Tipo hasta llegar al nivel 30 Y volveré a matar a esos bichos ¿Esto es un gato? Ostras Quiero uno de estos Bueno chicos Ya os gustó mucho Un besoso Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Adiós Chao